El Estado de Chiapas nos ponemos en una manifestación pacífica en exigencia del pano en medio de los 90 millones de pesos destinados a ver a la atención en el Estado de Chiapas, con los recursos seleccionados para operaciones políticas en las elecciones pasadas. Los estudiantes universitarios ya nos van a ser aportadas para pasar con un impunidad, más en el medio de los recursos. El Estado de Chiapas nos ponemos en una manifestación pacífica en exigencia del pano en medio de los 90 millones de pesos. El Estado de Chiapas nos ponemos en una manifestación pacífica en exigencia del pano en medio de los 90 millones de pesos.